Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales, cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco en la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta solo el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si no hay copa, me voy, así como de repente Ah, cuando pase a salir de la 남자 Y si no hay copa para soldar, que el heartbeat Y si no hay copa está male, para 1982 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!